suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema tabú y en verdad no tiene por qué serlo es más yo no entiendo por qué este tema es tabú para muchos culés y me estoy refiriendo al estilo del Barça ha salido una noticia hace un par de días que Xavi se está planteando cambiar de estilo y había una nube de críticas feroces hacia esa supuesta decisión de Xavi que eso es inadmisible es una vergüenza que el Barça no puede cambiar de estilo el estilo no se negocia papapá tatatá yo siempre he dicho que en esta vida todo se puede cuestionar y todo se puede debatir y referente a nuestro querido Barcelona en mi opinión el que no se puede cuestionar es el escudo ¿por qué no se va a poder cuestionar la manera de jugar? ¿por qué no se va a poder cambiar la manera de jugar? ¿está escrito en alguna biblia de que el Barça tiene que jugar así o jugar de otra manera? que yo sepa el estilo Barça del tiki-taka pues empezó con Johan Cruyff pero el Barça antes no jugaba así un estilo que inventó un genio del fútbol como fue el gran Johan que en paz descanse y el Barça pues más o menos intentó jugar de esa manera pues los años siguientes Fra Ricard también intentó jugar de esa manera pero tampoco al cien por cien Ricard ganó la Champions con el Barça pero no jugando al tiki-taka precisamente en aquella final del 2006 contra el Arsenal sino jugando en varios tramos del partido incluso al contragolpe y se ganó esa Champions y fue la segunda después de varios años de sequía y no vamos a ir tampoco tan lejos la Champions de la pasada temporada del Manchester City de Pep Guardiola ¿cómo la ganó Pep? ¿acaso la ganó jugando en todos los partidos importantes a dominar el encuentro y al tiki-taka? ¿o la jugó incluso poniendo el autobús en varios tramos de varios partidos importantes? ¿qué jugó el tiki la temporada pasada en la Champions League? pero no, el Barça tiene que dominar los partidos y si no, no es el Barça eso es como si no insultas a Neymar, no eres culé pues más o menos me parece lo mismo o sea, si no te metes con Neymar y le llamas fiestero y le llamas de todo pues no eres culé, eres un falso culé por favor, vamos a tener un poco de sentido común que en la vida, no solamente en el fútbol sino en la vida hay que tener el plan B y el plan C también y si Xavi se está planteando cambiar de estilo pues no está cometiendo ningún delito, ni mucho menos simplemente está intentando solucionar un problema que tiene el Barcelona en esta liga es que tiene un problema, es que tenemos un problema es que el partido del Cádiz pues si no hubiera esa jugada esa asistencia mágica de Gundogan y el golazo de Pedri pues a lo mejor hubiéramos empatado el partido hay que saber que todos los equipos nos vamos a enfrentar en esta liga nos van a jugar de esta misma manera y hay que encontrar un estilo nuevo no pasa nada que contra un equipo que te pone dos líneas de cinco le juegas al contragolpe 20 o media hora del partido no vas a dejar de ser el Barcelona no vas a dejar de ser el Barça si juegas a un equipo ramplón, antifútbol como el Getafe media hora contragolpe pum, le metes dos goles sentencias el partido entonces vamos a jugar al tiquitaca y luego te meto 6 y 7 porque ese equipo se va a abrir va a intentar empatar y va a dejar huecos y ahí es donde le vamos a meter 5 o 6 pero que no pasa nada si empezamos el partido jugando al contragolpe eso lo hacen todos los equipos de Europa hasta el Bayern lo hace o acaso el Bayern es un equipo chico y lo ha hecho en muchos tramos de muchos partidos en Manchester City de Pep Guardiola la pasada temporada incluso en la Premier League no solamente en la Champions en la Premier League lo hizo Guardiola si Guardiola ha cambiado su estilo si no, no hubiera ganado la Champions lo ha dicho él en ruedas de prensa me tuve que reinventar lo ha dicho así Pep no, pero claro el estilo no se puede negociar si no, no eres culé si dices que el Barça puede cambiar de estilo y tiene que cambiar algunos partidos pues no eres culé eres madridista camuflado por Dios vamos a dejar de ser radicales por favor que todo puede cambiar en esta vida y repito hay que tener el plan B y el plan C en la vida siempre no solamente en el fútbol y esto no es todo ahora en la liga nos juegan así contra equipos que no tienen mucho oficio arriba pero tú imagínate en la Champions como pasó la temporada pasada juegas contra un Inter de Milán o un equipo con más oficio y tú no estás acostumbrado a jugar al contragolpe o a otro estilo más que dominar sin dominar porque dominamos pero tampoco tenemos muchas ocasiones eso es el problema del Barça dominamos pero tiramos dos veces a portería contra equipos chicos vamos a quitar la venda ya y vamos a ser un poco más humildes que no es el Barça de Pep que no es el Barça del Sextete que no tenemos los mismos jugadores el fútbol ha evolucionado ya no es el mismo fútbol de hace 12 años o 13 años es mucho más físico mucho más táctico y te toca un equipo de Champions con oficio te juega al contragolpe y tú no sabes jugar al contragolpe solamente a dominar sin dominar en verdad dominamos solamente con la pelota sin ocasiones y te coge la espalda y te marca 3 en el primer tiempo y estás fuera en la Champions al carré otra vez otro año más al carré y repito estos son los equipos de Liga que tienen un nivel mediocre que no marcan un gol ni al arco iris pero te pilla un equipo con oficio de Champions y sabe cómo juegas a dominar a tener la pelota y no sabes jugar a otro estilo y dice bueno a este le pongo el autobús y contragolpe con Lukaku o lo que sea y con Lautaro o como se llama y adiós y estás fuera de la Champions es que no te va a perdonar es que los equipos de Champions con nivel no te perdonan y te pillan al contragolpe y te mandan fuera y no pasas ni de la primera fase de Champions y otro fracaso por no cambiar el estilo y ahora Xavi dice que se plantea cambiar de estilo Xavi no ha dicho que va a cambiar de estilo en todos los partidos ha dicho que se plantea que va a plantearse cambiar de estilo en algunos partidos y es lo que tiene que hacer que no tenemos por qué atacar a Xavi por plantearse cambiar de estilo Xavi lo que intenta es solucionar este problema que tenemos en la liga y que vamos a tener en la Champions League seguro a partir de septiembre lo vamos a tener los equipos nos van a jugar a lo mismo porque sabe que jugamos a una sola manera no hay dos y hay que tener dos, tres y cuatro y si no mirad el Manchester City de la pasada temporada a que no ha puesto el autobús en varios partidos y jugó al contragolpe con Haddad que no es una vergüenza la vergüenza es perder partidos y partido y partido y partido tras partido eso es una vergüenza pero ganar utilizando todas las armas legales es orgullo y no vergüenza ahí lo dejo ahora vamos al temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barça en mi opinión es el mejor fichaje de la última década o como mínimo uno de los mejores Xavi acaba de tomar la decisión de apostar al 100% por la Minyamal como sustituto de Ousmane Dembélé de hecho en el próximo partido de liga que tenemos contra el Villarreal el próximo domingo fuera de casa la Minyamal va a ser con total seguridad otra vez titular me parece una tremenda decisión y sobre todo muy valiente esta de Xavi de apostar por nuestro nuevo crack la Minyamal que por cierto ya es el jugador con más valor en el mercado a su edad esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos